Días, tardes y noches porque buena estoy yo mi amor, ¿cómo están preciosos? Bienvenidos a esta segunda temporada viajando con la paloma por Colombia Me encantaría decirle que vamos a ir a todos los departamentos pero esta segunda temporada vamos a estar exclusivamente en el departamento del Huila Esto que ustedes ven aquí abajo es el río Hacha Esta vez la paloma va más carga de lo normal Llevamos nuevos pasajeros preciosos, aquí llevamos para acampar Son más o menos las 8 y media de la mañana Estoy esperando llegar a San Agustín que es el primer vecino que vamos a ser Por ahí tipo 4 de la tarde Tampoco me voy a ir súper rápido Y en la paloma solo podemos andar de 60 a 70 kilómetros Nos fuimos porque la cordillera nos espera señores Bueno, el primer trancón saliendo ya mi amor Vamos a ver, están arreglando la carretera Están dando solamente paso por un lado Aquí abajito llevo agua Y por aquí puse una bolsita para llevar frutas Ahí llevo un mango Y otra cosita que le puse fue esto Por aquí colocar el celular Pero es la primera vez que viajo sola con la paloma fuera de Catetá Uy, 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 uy Esta parte está feísima, feísima Voy a meterme a la derecha Está como jaboncito, eh La paloma adelante tiene la caja de herramientas Y normalmente pesa La cabrilla siempre, siempre va a estar más sensible Ustedes no saben cuánto disfruto que me saluden con la paloma cuando voy viajando Esto me hace sentir tan bien Pero bueno, aquí vamos preciosos Este velocímetro cuando le da la gana funciona Y cuando no, no Ahorita cuando veníamos sí funcionaba Allá ahorita no quiere funcionar Es rebelde Vean acá estos comandos del ejército Pues oficialmente salimos de la ciudad de Florencia Le cuento que la están arreglando La están arreglando esta huecamenta porque hay unas partes muy feas Uy, uff, escucha Por acá hay muchos balnearios O sea, muchos bañaderos Aquí al lado derecho está el río Hacha Y ahora en adelante la paloma va a entrar a prueba Va a entrar a prueba Porque lo que nos toca de aquí para arriba es pura cordillera Puntualmente Estas son las zonas que yo les digo que hay muchos derrumbes Mira, todo esto han sido derrumbes Esta carretera ya la arreglaron porque antes ahí era puro derrumbes, derrumbes Y ya la carretera, pues ustedes como ven, está mejor Pero esto antes era hueco, hueco y hueco Era complejo Por aquí se puede ir uno metiendo por esta vereda Y se puede salir a Florencia también Una vez hice ese recorrido por ahí Y caminé alrededor de unos, de unas seis horas Y salí a la parte donde están las casas fiscales Por donde queda la ciudadela Por allá fui a salir Uno se mete por acá caminando y sale por ese sector de allá Bueno, acá hay otro, otro parentiga Este es el segundo que nos encontramos Y eso que apenas estamos saliendo de Florencia Así se siente el frasco precioso Están pavimentando por tramos Y nos demoramos como 20 minutos En el camino de Florencia a Neiva nos encontramos con muchos mejoramientos de la malla vial Hay que resaltar que esta es la vía principal del departamento del Caquetá Por eso nos encontramos varios para Isiga Y eso de alguna manera impacienta a algunos conductores como este señor Bueno, y otra de las cosas que se pueden encontrar son estas bellezas en el camino Esta es la quebrada La Novia Ya estamos cerca del pórtico No me quiero ni imaginar cómo será de fría esa agua Y esta zona ha sido de muchos derrumbes Toda esta zona Saliendo del Caquetá nos encontramos con muchas zonas con derrumbes Esta en especial dejó incomunicada varias veces al departamento Yo voy a tomar una fotito aquí Hay algo que no le había dicho y es que la paloma Parce, la paloma se está comportando espectacular La verdad que todavía no se me ha apagado por el frío ni nada Entonces ese es un punto a favor de la paloma Porque yo pensé que, no sé, se me iba a apagar o algo así Ya saben que todas estas fotos las pueden encontrar en mi Instagram Bueno, otra de las cosas que no le había contado es que la paloma tiene luces Pero esas luces no son tan potentes Entonces, ahorita que pasemos los túneles pues no se va a ver casi nada Vamos a tratar de medio alumbrar con las luces que tiene la paloma Ojalá me prenda paloma Prendame por favor, prenda Ay, hijo de su mamá Bueno, a esto era lo que le temía con la paloma Pero ella no me abandona Como Rexona La paloma es una bichota Toca no me ve un rabo Mi moto carece demasiado de buenas luces Las bocas que tiene solo sirven para que los otros carros que vienen en la otra vía Puedan verme siquiera Vamos a ver en esta, preciosas Acá es la paloma Uy, pero escucha, toca prender direccionales Vea, alumbran más los direccionales Quienes las propias luces No me ve un rabo Solamente me ve la luz al final del túnel Como dice el dicho Precioso, allá adentro hay un olor todo raro, todo charro Una de las maravillas que puedes disfrutar por esta ruta es el hermoso bosque de niebla Estábamos pasando por una de las zonas más afectadas por derrumbes Se harán de cuenta nada más en el estado de la vía Si ven la montaña, se ve sin vegetación por tantas lluvias y deslizamientos Aquí no ha habido demasiados derrumbes preciosos Nada más miren, en esas rocas tan grandotas Aquí han caído muchas más grandes que esas preciosas Hay gente de la zona que están arreglando esta partecita, arreglando esos huecos ¿Qué más? ¿Cómo ha estado esta carretera? Bien, señora ¿No ha vuelto a haber derrumbes? No, señora, pues derrumba ya pero suave ¿Y usted vio por esta zona o qué? Sí, señora, yo vivo acá como las dos, tres vuelticas Ah, bueno Yo me la vendí, amén, amén ¿Más para lejos? Sí, hoy pasa en Agustín ¿Hoy muy en maleta o qué? No, siempre No, pero gracias a Dios hoy es un día espectacular Estamos a prender otra de estas palomas que cada vez que se apaga Ave María, para prenderla Vamos paloma, no me voy a dejar quedar mal acá Saludos La paloma se pone que se ahoga por momentos No sé si la escucharon cuando prendió Ella se pone que se ahoga, debe ser por el frío Bueno, preciosos Aquí ya vamos saliendo del Caquetá prácticamente Estos ya son los últimos metros del Caquetá El pórtico está a unos 500 metros de nosotros Bueno, señores Llegamos al pórtico Y está solo Solito, solito para mí Entramos al departamento del Huila, señores Salimos del departamento del Caquetá Bueno, preciosos Oficialmente La paloma Bueno, esperemos que pase este camión primero Bueno, preciosos Evidentemente tengo que contarles la historia de este monumento Un monumento que hizo el señor Henry Galvis hace mucho tiempo Y este monumento es demasiado especial para los caqueteños En especial para mí Porque este es el inicio y el final del departamento del Caquetá De aquí hacia allá tenemos toda la Amazonía Y la llanura amazónica del Caquetá Y de aquí para allá está el departamento del Huila Que los paisajes van a ir cambiando Apenas conduzcamos unos kilómetros Van a ver que ya no están esos árboles frondosos Sino que van a ver muchos cultivos de café Porque el Huila es especial, especial en café Así que bueno, vamos a disfrutar este lugar Y les voy a contar algo Yo sé que quizás ustedes no sepan Ahí donde ven este monumento que es de cuatro arcos Color verde Eso tiene una razón de ser Y les voy a explicar El color verde hace alusión a la bandera del Caquetá La bandera del Caquetá es verde con blanco Y si usted se hace debajo del monumento Precisamente de manera horizontal Pues se va a ver la bandera del Caquetá Obviamente aquí no se va a ver completamente Pero es ver estos arcos horizontales Estos que están aquí a los laditos Al combinarse con ese blanco del cielo Forman la bandera del Caquetá La gente normalmente no suele fijarse en eso El verde con el blanco del cielo Hacen alusión a la bandera del Caquetá Otra de las cosas es que cada arco Por ejemplo, cada punta de estos arquitos Cada puntica de ellos Tienen cuatro partes Entonces si usted multiplica Cuatro partes de cada uno de estos arcos Cuatro por cuatro da dieciséis Y para los que no saben El departamento del Caquetá Tiene dieciséis municipios Que yo antes pasaba Y simplemente decía Ah, sí, el pórtico Los cuatro arcos No sabía quién lo había hecho Ya sé que lo hizo el señor Henry Galvis Y no sabía el por qué eran verdes Y no de otro color Le hacía alusión el verde De pronto a la Amazonía O a la biodiversidad del Caquetá Pero en realidad El verde es para que se combine Con el blanco del cielo Y forme la bandera del Caquetá Es que estas estructuras Tienen una altura Más o menos de siete metros Entonces preciosos Este lugar es ideal Para uno venir a tomarse unas fotos Yo ya me las sacaré de tomar aquí Con la hermosa de mi paloma Mírenla Toda una bichota, mami Bueno, ahí les cuento Esos datos curiosos De este monumento Que la verdad Yo sé que más de un caqueteño No se sabía eso Más de un caqueteño No sabían esos datos De la bandera De cuánto mide De las puntas De los arcos de estos Que formados y multiplicados Dan los dieciséis municipios Del Caquetá Qué chévere Qué chévere Qué chévere esa información Ahorita sí preciosos Nos vamos Porque nos faltan Bastantes kilómetros Estamos bastante lejos Todavía del destino Ya les había dicho Que vamos para San Agustín Es el destino final Y la verdad Que vamos Bastante tardes Porque con tantos Para y siga Pailas Bueno, bueno Espérense que me iba a ir Y no iba a dejar El sticker de la paloma La paloma Y su sticker Y como este lugar Está lleno de stickers Pues vamos a tratar De dejarlo por aquí En la esquina Que es donde alcanzamos Yo veo que hay unos Que ya están caídos Ay, qué pesar Que se hayan caídos Voy a tratar de dejarlo Por aquí esquineadito Para que cuando ustedes vengan Por favor tomen una fotito Y me etiqueta ¿No oyeron? Lo vamos a dejar pegado Ahí quedó el proyecto Centauri Rodeado de muchos otros motoviajeros Ahorita sí Sí nos vamos ¿Cómo descansa la paloma en estas bajadas? Había sufrido y le había acostado Esa loma Te lo mereces paloma Como les había comentado Los paisajes del Huila Son menos selváticos Hasta por allí arriba Tienen café Mientras vamos bajando La cordillera Se pueden ver Hermosos cultivos De café y plátano Al lado y lado De la vía La paloma Está descansando bastante En esta bajada de la cordillera Les puedo decir Que estamos oficialmente En el departamento del Huila Hogar del imponente nevado del Huila Del San Juanero Huilense Y del nacimiento Del río Magdalena Bienvenidos al Huila Un departamento rico en cultura El Huila es muy popular Porque tiene muchos miradores Díganme si no No se ven hermosas Llenas de café y de plátano Vean Todas esas fincas Llenas de café y de plátano Hasta la coronilla Mi amor Con la paloma Empezamos a recorrer Los primeros kilómetros Del departamento del Huila Al fondo pueden apreciar Las montañas más definidas Y menos pobladas de árboles Tendríamos que llegar Al cruce de Acevedo Desde ahí Tomaríamos el desvío A mano izquierda Para llegar hasta Pitalito Aquí venden a Chiras Como un berraco Vamos a hacer Hasta donde la gasolina Nos lleve Esta vía es más angosta Mucho más angosta De lo normal De la vía principal Nos esperan Alrededor de 44 kilómetros Más o menos Eso sería una hora y media Así que por aquí Tendríamos que empezar A subir nuevamente montaña Este sin duda Es un derechazo Para ir hasta Pitalito La otra opción Sería ir hasta El municipio de Altamira Y devolverse Hasta Pitalito Para poder llegar A San Agustín Mire, mire Estos rotos acá Uy, papá Uy ¿Qué más vecino? ¿Cómo va? Bien Tapando los huecos ¿Tapando los huecos? ¿Sí o qué? Ya vivo ¿Ya? ¿Sí? ¿Usted vive por esta zona? Señora ¿Usted vive por esta zona? Yo vivo aquí en Acevedo Sí, señora Ay, cuepucha Pero está un poquito mejor Yo hace años pasé Y esto está una tronera ¿Hemos estado arreglando? ¿La comunidad o qué? No, nosotros trabajamos Con el niño O le va a ver Si tengo placón De moneditas de la paso Bueno, señora ¿Usted cómo se llama? Orlando Dorado Orlando ¿Y el pelado? Sí, hijo Dorado también Y no apellido Porque tenemos aeropuerto En Bogotá Pero Ah, tienen aeropuerto Pero no saben Que es de ustedes No, señora Yo vengo desde Caquetá ¿Y con la cámara Va grabando adelante? Claro Aquí lo estoy grabando a usted Hola Me va a ser famoso Me subo por TikTok Eso Mira, papi Pues no tengo más monedas Si no Gracias Todo bien Que es linda Amén ¿Qué así va a ser? Qué bonita la moto Y anda, vea Bacana Ahí vamos Vamos para San Agustín ¿Será que ahí llegamos hoy o qué? Ya entras aquí al pavimento Ahí delante Que es el pavimento Bueno Muchas gracias A ti Que te vaya bien Chao Hay que valorar el trabajo De la gente Precioso Vea El señor viene Con su palita Su carretilla Con el pelado A tapar todos estos Todos estos huequitos Que no crea Que todos estos huecos Dañan las motos Los carros Vamos, Caloma Vamos, vamos Vamos, bebé No se quede Esta parte está Feita, feita Pero también uno descansa Un poquito Del pavimento Porque todo el tiempo Uno en pavimento Se cansa de la nalga Voy con un pantalón Muy delgado Y de alguna manera La nalga queda muy extendida Muy desplegada No tiene No está bien amarradita Bien apretada Como cuando va con jean Entonces se cansa Un poquito más De la cola Bienvenidos a Acevedo Huila Chico, una pregunta ¿Por aquí es para Pitalito? Sí, aquí es para el pavimento Al fondo y volto A mano derecha Ok, gracias Pitalito Pitalito me espera Mi amor Pero antes tengo que salir De Acevedo Yo creo que ya está Así en la salida Para Pitalito Voy a decir Que la paloma Anda entre Capetales A mi lado derecho Capetales A mi lado izquierdo Capetales Me tengo que tomar Un buen café en el Huila Tengo que tomarme Los señores Me acuerdo que Hace un año Puntualmente Pasé por esta vía Pero no en mi paloma Pasé en una moto Más grande Iba en compañía De mi hermana Íbamos para Popayán Para Cauca Ahorita pues Como voy con la palomita Me toca suave 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 mi calor O sea Suavecito mi amor Uff Parse Esta no me la esperaba Esta puntualmente No me la esperaba Uy, uy, uy Este barro Tiene dos cosas Una Que se adhiere a la llanta Fácilmente Se pega Y se vuelve Como un chicle Y dos Que por acá Hay unas piedras Que están muy puntiagudas En la ruta Me encontré Con mi amigo Alex Él me va a acompañar Hasta llegar a San Agustín Precisamente Me voy a quedar En la finca De sus abuelos Habíamos llegado a Pitalito Conocido como El mayor productor De café de Colombia Esta es una primita De La Paloma No es una hermana No es una primita Porque es de Amaja Si fuera una Yali Sería una hermanita Pero como es de Amaja Es una primita Pitalito es mucho más grande Que Florencia Ya llegamos a Pitalito Vamos a almorzar Y le voy a presentar A un amigo Él se hace llamar El Cholopo Bien, vea Por aquí parchaditos En la ciudad La olla Vamos a pegarle Al almuerzo Vamos a pegarle Al almuerzo Al almuerzo No vayan a creer Que vamos a pegar A otra cosa ¿Vieron? Al almuerzo ¿Qué digo? Estamos almorzando De aquí a San Agustín ¿Cuánto estamos? 30 minutos aproximadamente 30 minutos Yo sé que estamos A una hora 30 minutos A la capital arqueológica Muchachos Allá donde lo ven Mi amigo Alex Es de ese municipio O sea Él nació allá ¿Sí o qué? Sí Nació en San Agustín Nosotros teníamos En la casa Un palo De estos De mamoncillos Gente Ya estamos Cerquita De San Agustín Un poquito más Y llegamos A San Agustín Ahorita Allí adelante Vamos a encontrar Allí A mano derecha Es para ir Hacia Isnos Hacia Popayán Hacia el Salto De Bordones Hacia el Salto De Mortiño Bueno Muchas cosas Nosotros vamos Derecho Y ahora sí Preciosos Les presento La capital arqueológica De Colombia Bueno Preciosos Oficialmente Estamos En San Agustín Se da uno De cuenta Por la fachada De las casitas Aquí estamos Más o menos A 1300 metros Sobre el Vieldermal Estábamos subiendo Prácticamente La cordillera De los Andes Este municipio Es muy lindo Las casas Son hermosas Con sus fachadas Antiguas Y el ambiente Aquí Es de esos Ambientes Hermosos Pueblerinos Miren Donde está La paloma Aquí estamos En la iglesia Principal De San Agustín Y por todos lados Donde uno Pueda poner La vista Hay muchas De esas Estatuas Estas Estatuas Son hechas En piedra Volcanizada Y tienen Muchos Cientos Y miles De años Diría yo Estas piedras Inclusive Mucho antes De que pudiera Existir Alguna Civilización Avanzada Por acá Y ya preciosos Llegamos hasta San Agustín Esa casa Allá me encanta Parce Se ve espectacular Y hasta aquí Llegó la palomichis Que la vamos a tomar Una foto Bueno vamos a echar Una caminadita Por aquí A ver No me quiero alejar Bastante de la moto Porque ustedes saben Que la moto Es la moto Ahí hay cositas Importantes Bueno preciosos Les cuento que ya Terminamos de conocer Un poquito El parque Y un poquito El pueblo Y ahorita Nos vamos a ir Para una zona rural De aquí De San Agustín Donde está Mi amigo Donde hay unos familiares De mi amigo Alex Con el que Estábamos almorzando San Agustín Es la capital Arqueológica De Colombia Aquí hay demasiado Demasiado Turismo arqueológico Y la verdad Que también El pueblito Está bien facherito Está hermoso Me encantan Ver esas Esas puertitas Pintadas Las calles Las ventanas El pueblito Como tal Yo le doy un 10 La verdad Que me gusta mucho El clima También es muy sabroso Está súper fresquito Parecido a Pitalito Buenas tardes Buenas tardes Me regala 10 mil En este carro Por favor Ahí viene la chiva Esos carros Echan de todo Trasteos Moto Nevera Personas Animales Bueno Paloma Aprete Aprete Paloma Aprete Aprete Que vamos en Loma Es pieza Estos paisajes En la zona rural De San Agustín A mí como me encanta De ver Estos guaduales Ese río Me parece hermoso Como para uno Venir a echarse un baño Eso no es bien bonita A pesar de que Hay que pasar mucho Hueca menta Y está siempre Bien entradito De San Agustín O debe ser Que yo estoy cansada De la nalga Y a ese color Del río O sea Es como Pareciera como Si estuviera sucio Pero no es sucio Yo creo que ese río De tener muchos Minerales Bueno mi amigo Me dijo que eran Diez minuticos Por trocha Para poder llegar Hasta la finca La verdad que yo me voy Disfrutando Este paisaje Mire nada más Estoy en el corazón Del Huila Señores ¿Cuál es el corazón Del Huila? Estar en el campo Rodeada De muchos cultivos De café Café por todos lados Con tal de recibirme Con un cafecito Su nieto Que me dijo Que era aquí Cerquitica Cuando veníamos Por allí Me dijo No son 10 minutos De San Agustín Pero bueno Por aquí andamos Visitándolos Voy a descansar Parce que me duele La cabeza No sé Tanta subida Y tanta bajada Pero bueno Ya llegamos ¿A usted le gusta Vivir acá en el campo O qué? Claro ¿Sí? Tenemos Con todo Y cuarto Con cuidado Que acá está caliente El motor ¿Oyeron? Ya uno Ya uno Ya uno ¿Cómo es el nombre Tuyo? Guadalupe Guadalupe Y también Le podemos Llegamos por fin Aquí a la casa De los abuelos De mi amigo Alex La abuela Clara Se llama Buenas tardes Mucho gusto Andrea Amiga de Alex Mira por acá Les traje un Ya le repartí Pan a los pelados Que sea que Se llama Ana Se llama Ana Ana ¿Se llama? Ah bueno Y usted Guadalupe Mira tan lindo Ese perrito Es mío Es mío Lo cuidamos Sí, lo cuidamos Ay, pero es que Tienen hartos perros Mira ¿Y este cómo se llama? Coqui Coqui, coqui Se llama Coqui, coqui ¿Y este? ¿Y este grande? Panda Uy, parce Me duele la nalga Eso es mucho andar Demasiado andar Bueno, preciosos Por fin van a conocer Los árboles de café Tanto que les venía hablando Yo en el camino De que el café Y el café Mira, acá tengo Un árbol de café El café se baja Cuando ya está la pepita Así Cuando la pepita está roja Es porque ya está Para cosechar O sea, para arrancar Cuando está verdecita No se puede arrancar Que si no Esto aquí no sirve de nada Aquí sí Aquí en este lado Tienen desde cilantro Cebolla Este que ustedes ven aquí Esto es cilantro Cilantrico normal Esto es cebolla Debe ser cebollín Porque la cebolla Como tal El tallo Estos cositos Son más gruesos Este es delgadito Parece como Como el de caña También tienen Por allá Tienen acelga Tienen unas plantas Aromáticas Yo creo que yo me voy a despedir Ya acá del video Fueron demasiados Kilómetros Conduciendo Vale la pena Venir a conocer Estos lugares No siendo más Yo creo que yo me voy a despedir Por aquí Así que bueno Yo me despido aquí Alrededor de estos Hermosos Cultivos de café Y rodeada también De una huerta Señores Nos vemos en un próximo video Preciosos Gracias por acompañarme Como siempre Con la paloma Nos vemos para la próxima Chao Chau Chau